Hola gente, soy Oscar Peña, coach de fútbol americano para Pemón Deportes y hoy les voy a traer los pronósticos NCAA Top 25 2021 para esta semana 1. Los juegos ya saben, empiezan el jueves 2 de septiembre y el último juego de estos Top 25 es el lunes 6 de septiembre del 2021. Es la primera semana de la NCAA, va a estar bastante buena, se siente muy bien estar de regreso ya después de muchos años de no poder estar con ustedes haciendo los videos de pronósticos y la biblioteca de coaches, para coaches, etc. Estamos de regreso, esperen cada semana el video de pronósticos de NCAA y los de NFL también. Aquí nos vamos a estar viendo. Empecemos con los pronósticos. Primero tenemos a The Citadel cayendo ante Coastal Carolina, que está rankeado número 22. Les recuerdo, primero digo la visita y después digo el local. Después tenemos a Weber State perdiendo contra Utah, rankeado número 24. Ohio State, rankeado número 4, ganándole a Minnesota. Southern Utah perdiendo contra Arizona State, rankeado número 25. Rankeado número 10, North Carolina, ganándole a Virginia Tech. A este equipo de North Carolina le tengo mucha fe. Recordemos que ahí está McBrown y en solo dos temporadas al frente del equipo, esta va a ser apenas su tercer temporada al frente, ya los tiene rankeados número 8. Siendo que en los dos años anteriores que había estado McBrown ahí en el... vaya, en los dos años anteriores a que llegara McBrown, ahí al programa de los North Carolina Tar Heels, solo habían ganado 5 juegos entre las dos temporadas. Entonces, ese equipo de North Carolina le tengo mucha fe. Sam Howell es candidato al trofeo Heisman. Yo creo que es un candidato muy serio al trofeo Heisman. Yo lo pondré entre los primeros tres. Los expertos los tienen en el 8. Yo creo que lo vamos a ver en el evento al final de la temporada, pero bueno. Después tenemos a Oklahoma, rankeado número 2 contra Tulane. Ese juego se acaba de cambiar por el... por el huracán que acaba de haber en Nueva Orleans. Iba a ser en la... en Tulane, ¿sí? Se acaba de cambiar. Entonces, ahora con mayor razón, Oklahoma gana. El plan de contingencia era, si había problemas en Tulane, cambiarlo a Oklahoma, ¿sí? Este iba a ser el segundo juego de una serie de tres, ¿sí? El juego se acaba de cambiar a Oklahoma. Se anunció hoy en la mañana. Entonces, lo tenemos aquí como visitante Oklahoma, porque así está puesto en el calendario del NSWA, pero en realidad van a ser locales, ¿sí? Con mayor razón gana Oklahoma. Después tenemos a Penn State, rankeado número 19, contra Wisconsin, rankeado número 12, ¿sí? Aquí todo el mundo se inclina por Wisconsin. Yo honestamente creo que va a ganar Penn State, ¿sí? Fresno State va a caer ante Oregon, rankeado número 11. Alabama, rankeado número 1, le va a ganar a Miami, rankeado número 14. Miami, Ohio, va a perder contra Cincinnati, rankeado número 8. Los 17, los Indiana Hoosiers, rankeado número 17, van a perder contra los Iowa Hawkeyes, ¿sí? Que están rankeados número 18. Sí, ese juego va a estar muy parejo, ¿sí? Northern Iowa, ¿sí? Va a perder contra Iowa State Cyclones, rankeado número 7, ¿sí? Louisiana, rankeado número 23, va a perder contra la Universidad de Texas, rankeado número 21. En el primer juego de Steve Sarkisian como head coach de los Longhorns, ¿sí? San José State va a perder contra USC, rankeado número 15. Que por cierto, volviendo al juego de Texas, ahí conviene que vean al corredor, Villan Robinson, si mal no recuerdo, se llama. Ese también es candidato al trofeo Heisman, y creo yo que va a ser un candidato serio al trofeo Heisman, ¿sí? Después va a estar Georgia, rankeado número 5, perdiendo contra Clemson, rankeado número 3. Ese juego va a estar muy bueno, ¿sí? Porque a pesar de que Clemson está rankeado más arriba, ¿sí? La defensa de Georgia es muy buena, ¿sí? Entonces vamos a ver qué sucede con la ofensiva de Clemson, con un nuevo coreback al frente, ante una defensiva un poco más experimentada en Georgia. Ese juego va a estar muy bueno. Después tenemos a Florida Atlantic cayendo ante Florida, rankeado número 13. Kent State cayendo ante Texas A&M, rankeado número 6. Montana cayendo ante Washington, rankeado número 20, ¿sí? Y él es Yu, rankeado número 16, ganándole a la UCLA de Chip Kelly, ¿sí? Que bueno, desafortunadamente a Chip Kelly no le ha ido muy bien en las últimas temporadas ahí en UCLA y las temporadas que estuvo en los 49ers de San Francisco. Pero yo espero que pronto pueda retomar los niveles a los que nos tenía acostumbrados a principios de la década de los 2010, ¿sí? Cuando estaba en Oregon. A finales de los 2000, principios de los 2010. Pero bueno, estos son todos los pronósticos de la NCAA Top 25 para esta semana 1 de la temporada 2021. Aquí nos vemos el siguiente lunes con más pronósticos y les recuerdo a partir de la siguiente semana los pronósticos de la NFL disponibles también aquí en Pemón Deportes. Por mi parte es todo. Que Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. ¡Gracias!